Con la reciente noticia de que Aira Kutami afirmó que nos encontramos en el último arco del manga de Yutsu Kaisen y la ya anunciada finalización del manga Boku no Hero Academia el próximo 5 de agosto, la Weekly Shonen Jump se quedará sin dos de sus pilares más importantes en los últimos años. Esta revista ha estado en decadencia en términos de venta desde su pico máximo cuando los mangas de Dragon Ball, Slendunk y otros estaban en su apogeo. Una vez estos finalizaron, la Weekly Shonen Jump ha ido en caída y a día de hoy no sería mentira decir que la revista se mantiene gracias a muy pocas obras y en particular el claro dominio de One Piece. Este manga ha evitado que la revista sufra tanto, pero ahora con la finalización de Boku no Hero y la próxima finalización de Yutsu Kaisen, la revista se encuentra cada vez más desesperada por encontrar otra obra que pueda ser otro estandarte como lo fueron estas. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de la situación actual de la Weekly Shonen Jump, la revista de manga semanal más famosa de Japón y su actual crisis. La Weekly Shonen Jump o Shukan Shonen Jump es una revista antológica semanal de manga orientado a una demografía shonen, publicada por la historia Shueya como parte de la línea de la revista Jump. Es actualmente la más popular de Japón, además de ser la revista de manga más reconocida en el mundo, con una circulación de aproximadamente 5 millones de ejemplares por semana. En ella se han publicado muchas obras que posteriormente tendrían mucho éxito en el formato Tankobon. Durante los años 80 y a principios de los años 90, fue la revista Shonen más vendida, hasta que en 1995, series como Dragon Ball de Akira Toriyama y Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi finalizaron y las ventas de la Jump cayeron, haciendo que en octubre de 1997, la Weekly Shonen Magazine se proclamara como la revista más vendida. En 2002, la Jump recuperó su número de circulación contra la Magazine gracias a obras como Naruto, Bleach o One Piece, aunque aún así, sus ventas eran bastante reñidas. En su punto más alto, a mediados de la década de 1990, la Weekly Shonen Jump tiene una circulación regular de más de 6 millones de ejemplares, pero en los últimos años, su circulación ha sido menos de 3 millones. También hay que aclarar que el hecho de que series populares hayan finalizado no es el único factor que contribuye a la caída de las ventas de la Weekly Shonen Jump. La digitalización del manga, la piratería y otros fenómenos de este estilo han contribuido, de forma directa o indirecta, a que la revista vea una disminución de sus ventas año tras año. Si nos fijamos en esta gráfica, podemos ver claramente que en noviembre de 1994 se alcanzó el punto máximo de las revistas de la Weekly Shonen Jump, acumulando un total de más de 6 millones de copias vendidas. A partir de allí, con la finalización de Dragon Ball y Yu Yu Hakusho, la revista experimentó una caída evidente hasta alrededor del año 1998. Desde ese punto, y hasta el 2000, logró mantener sus números, pero luego volvió a caer. Desde el 2003 hasta el 2014, sus cifras se estabilizaron nuevamente, pero la finalización de Naruto ese año y el lanzamiento de la aplicación digital de la revista provocaron otra caída que se ha mantenido hasta el día de hoy. La Weekly Shonen Jump no ha visto una mejoría en sus ventas desde hace décadas. Repetimos, el hecho de que obras populares hayan finalizado no es el único factor, pero sí que influye considerablemente. En los últimos años, la Weekly Shonen Jump se ha enfrentado a la finalización de varias de sus obras más populares y ha hecho todo lo posible para intentar reemplazarlas, pero lamentablemente no ha tenido éxito. Pese a que después de su época dorada, la revista tuvo sus momentos en los 2000 con los tres grandes, y en los 2010 con mangas como Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia y Akusoku no Neverland, Dr. Stone y Yutsu Kaisen, literalmente todos estos mangas han terminado o están a punto de hacerlo. Analizando en profundidad los casos de Boku no Hero Academia y Yutsu Kaisen, su finalización impacta directamente en la Weekly Shonen Jump de las siguientes formas. El primero y más claro, la pérdida de atractivo comercial. Estas dos historias fueron fundamentales para mantener el interés de los consumidores y las ventas de la revista. Con millones de seguidores en todo el mundo, ambas series generaron ingresos significativos no solo a través de la venta de la revista, sino también de mercancías, adaptaciones de anime y otros medios. Y es claro que su finalización resultará en una disminución inmediata en la demanda de la revista. Actualmente, Boku no Hero Academia y Yutsu Kaisen se posicionan tan solo detrás de One Piece como los mangas activos más vendidos de la revista. Si quieren analizar la lista completa, detrás de estos dos tenemos a Hunter x Hunter, manga que hace años es Tangiatus y el que lo sigue es Sakamoto Days, con literalmente 80 millones de ventas menos que estos dos. Claro que tampoco podemos culpar a Sakamoto Days por sus ventas, su manga recién comenzó su publicación en 2020, mientras que Boku no Hero comenzó en 2014 y Yutsu Kaisen en 2018. Sin contar el hecho que la adaptación animada de Sakamoto Days recién llegará el próximo año, por lo que se puede esperar un gran impulso a sus ventas. Aún así, es claro que todavía no es rival para lo que fueron y son Boku no Hero Academia y Yutsu Kaisen. Por otro lado, tenemos el punto, que ya lo mencioné por arriba, de que la revista está desesperada por conseguir nuevos éxitos. Una vez Boku no Hero Academia y Yutsu Kaisen finalicen, la gran mayoría de lectores que quedarán de la revista seguro la siguen comprando por One Piece, que también está al otro punto de qué pasará cuando One Piece termine. Pero bueno, ese ya es tema, queda para un video entero. La cuestión es que la revista desde hace años está haciéndolo imposible para conseguir éxitos como Boku no Hero o Yutsu Kaisen y no son capaces de hacerlo. En 2021, la revista canceló 8 títulos y actualmente, de los 23 títulos que lleva la revista semanalmente, 7 comenzaron este año y 3 siguen desde el año pasado, lo que nos da a entender que la revista necesita éxitos inmediatos. Es por esto que hay mangas que apenas duran 20 capítulos o menos y son cancelados por la baja recepción. Y el problema es que la cancelación de las obras se volvió un círculo vicioso, ya que para crear un éxito se necesita tiempo de gestión. Es imposible que una obra se vuelva un éxito en dos capítulos. Y los nuevos mangakas, con la presión de sus editores para producir contenido, hacen que no puedan crear ese éxito. La Jump llega a un punto tan desesperante de hacer que otros mangakas recomienden fervientemente nuevas obras, con tal de que los lectores les den una oportunidad. Y esto no lo digo yo, los números hablan por sí solos. Podemos tomar el caso para comparar de Mashle. Tal vez no es el mejor caso porque consiguió su adaptación animada casi finalizando su obra, pero su manga, en 14 volúmenes, antes de la adaptación, había vendido 4 millones de copias. Mientras que mangas como Boku no Hero o Yakusoku no Neverland, con esa misma cantidad de volúmenes, ya habían vendido más de 10 millones de copias. Son muy pocos los títulos de manga más nuevos que han llegado a alcanzar las 10 millones de copias vendidas. Pero la realidad es que ninguno de ellos tiene el mismo prestigio y entusiasmo que justificarían un salto explosivo después de una adaptación al anime. Si las cosas siguen así, entonces la línea actual de nuevos títulos tendrá un techo que no van a poder superar nunca. La Weekly Jump, más regular de lo que querrían, han estado trasladando sus mangas a revistas hermanas como la Jump Square, B-Jump o Jump Shiga. Esto sucedió con títulos como The Great Men, War Trigger, Boruto, Black Glover y Chainsaw Man. Es una medida que se adapta a los creadores de manga que necesitan más tiempo para entrar a los capítulos debido a diversas circunstancias. Y como muchos ya se lo imaginarán, principalmente es por complicaciones de salud. Hoy en día, la revista no puede soportar perder más de sus series estrellas. Es por esta razón que hoy en día se ve que los mangakas grandes tienen permitidos más descansos que hace unos años. Tenemos los casos como Horikoshi, mangaka de Boku no Hero, Baku Tami, mangaka de Yutsu Kaisen, que se han llegado a tomar un mes o más de descanso por problemas de salud. Pero la revista se los permite, a diferencia de otros, ya que saben que si estos dos se transfieren a otra revista, sus ventas se irán en picada antes de tiempo. La transición hacia plataformas digitales como la aplicación de la Wikileaks en Jump fue una estrategia para contrarrestar la disminución de las ventas impresas. Pero la existencia de la piratería y el poco interés de las nuevas generaciones en comprar el formato físico hacen que la revista cada vez se venda menos. La revista digital de la marca Jump, Jornet Jump Plus, cambió drásticamente la forma en que se ve la publicación hoy en día. A futuro puede que la conveniencia de la revista podría ser que su contraparte física quede obsoleta. Con títulos como Spice Family, Jason Man, Shigo Kuraku y Kaiju Hechigo, la competencia al formato físico es muy feroz. A su vez, la Jump está dividiendo la programación de su serie semanal colectiva entre la histórica revista física y la lucrativa digital. Si bien la empresa en general podría estar bien, Jornet Jump Plus tiene el potencial de terminar con la Wikileaks Jornet Jump. Cada vez menos mangas Jornet están llegando a la intensidad que alcanzaron sus predecesores en la década de los 2000. Las obras populares de la Wikileaks Jornet Jump están terminando muy por debajo de la marca de 400 capítulos. Estas series solo pueden durar entre 4 y 5 años de publicación ininterrumpida antes de finalizar. Si bien esto se acerca más a la duración del manga shonen de los años 90, la década del 2000 tuvo gran cantidad de obras con más de 400 capítulos. Desde Hintama hasta Bleach y Naruto hubieron tiradas realmente largas, algunas incluso superando los 600 capítulos. Esta extensión ampliada le daba a la revista física semanal ventas consistentes, ya que los fanáticos siempre tenían algo que esperar. Con menos capítulos es más probable que los fanáticos dejen de comprar la revista una vez que termine su serie favorita. Dos casos que son el ejemplo de esto son Kimetsu Noriaiba y Mashlee. Kimetsu Noriaiba fue uno de los éxitos, si no el éxito más grande de la Jump en los últimos 5 años, llegando a superar los números de One Piece, Naruto o Bleach en cuestión de meses. Pero su autora decidió terminar su historia justo cuando la adaptación animada estaba en su mejor punto. Por otro lado, Mashlee, un manga que desde un principio comenzó vendiendo bien, finalizó el mismo año que su adaptación animada salió, sin contar que su historia ni siquiera llegó a los 200 capítulos. Y por último, no hay nada preparado para reemplazar los posibles huecos en la lista de la Weekly Shonen Jump. Con la finalización de Boku no Hero y Yuzukaisen, a día de hoy no hay título en la revista que se compara a estos en términos de ventas. Puede que haya ciertos diamantes en brutos o algunas obras que de a poco están ganando popularidad y que también a futuro, con su adaptación a anime, la revienten. Sea Sakamoto Days, Aonohako, pero la realidad es que ninguno tiene el futuro decidido. El peor resultado posible actual para la Jump es que One Piece termine, ya que firmemente podemos decir que ninguna otra serie podrá ocupar su lugar. Tal como están las cosas, si One Piece termina, la Weekly Shonen Jump podría colapsar con él. La revista necesita que sus títulos más nuevos estén a la altura de las circunstancias, pero con la constante presión de editores a sus nuevos mangakas, esto se hace imposible. Todos estos puntos en su conjunto hacen que la situación actual de la Weekly Shonen Jump se pueda resumir en la palabra crisis. Con la finalización de dos de sus más grandes éxitos, de nuevo, la revista tendrá una disminución muy importante en sus ventas y eso no podrá evitarse. Aún así, es claro que la revista podrá mantenerse unos años más gracias al imperio de One Piece, pero la historia de la Weekly Shonen Jump una vez soda, decía dejar la pluma, va a ser muy diferente. El hecho de estar desesperados por nuevos éxitos pero no dejar que se desarrollen, termina en una constante cancelación que ya ni ellos saben qué hacer. No sabemos con exactitud qué futuro le depara a la Jump. Dentro de lo peor, han logrado seguir a flote, pese a estar en una constante decadencia, hace más de 30 años. Pero en una era donde lo digital cada vez gana más terreno y sus éxitos rotundos se acaban, y están siendo irreemplazables, no sabemos qué futuro le deparará a la Jump.